Nos encontramos aquí en la isla de Tierra Bomba, donde estamos rehabilitando las vías terciarias de la comunidad desde Boca Chica, Caño del Oro, Punta Arena y Tierra Bomba. Tierra Bomba es Bolívar y por eso estamos hoy en el territorio dándole un parte de tranquilidad a la comunidad de estos centros poblados. Se rehabilitaron 13.000 metros lineales de vías, que cuando nosotros veíamos las condiciones en que estaban esas vías, que exponían la vida a los ciudadanos, no escatimábamos el poder disponer de todo el equipo de una motoniveladora, una retroexcavadora y un vibrocompartador de acuerdo a las necesidades. Todo inició por esta cancha, era adecuar esta cancha, pero para poder adecuar esta cancha tuvimos que hacer todas esas vías y se fueron uniendo las voluntades de cada uno, diciendo necesitamos mejorar la conectividad. Hoy podemos decir que arrancamos con el pie derecho y aquí lo que hemos visto es una unidad en los esfuerzos, una voluntad de trabajar en equipo. Que este día sea un día para conmemorar que la comunidad se unió y que nada nos va a separar y que juntos pueden llegar más lejos. Y para la gloria de Dios hoy encontramos personas al frente de las instituciones que responden a esas necesidades de las comunidades, pero que también cumplen con su función, porque este es el deber ser del Estado colombiano, ponerse al servicio de las comunidades. El año pasado el tema de la bola invernal fue nefasto para nosotros y encontrar que hoy podemos transitarla, que hoy podemos estar más articulados un pueblo con el otro, es algo que nos llena de regocido, encontrar que pudimos hacer la liberación de nuestros campos, es algo muy bonito para nosotros. A través de las unidades de la Fuerza Naval del Caribe, la Armada Nacional, desde hace cuatro años viene construyendo unidades tipo BDA que permiten hacer los apoyos humanitarios que hemos realizado en diferentes sectores, en toda la costa caribe colombiana y en el Pacífico, pudimos traer hacia este sector maquinaria amarilla para poder hacer ese trabajo. Nosotros los servidores públicos estamos para eso, para servir a la comunidad, pero en esta oportunidad la comunidad se ha unido con los servidores públicos para obtener el resultado el día de hoy. Comprometidos con nuestro corazón a su lado, seguiremos trabajando no solamente en esta comunidad, sino en los Montes de María como lo hemos venido haciendo, en La Guajira y en todas las regiones del país donde la Armada Nacional tiene jurisdicción. Gracias por ver el video.